El coordinador estatal de la Unión Capesina Democrática, Francisco Escobar, dio a conocer que el próximo 23 de julio se manifestarán integrantes de esta unión, así como de la UNORCA, Confederación Capesina Cardenista, UNIFIC y Comité Pro Mejoramiento, y cerrarán carreteras con el fin de que se revise la reforma del campo, misma que afectará al campesino. Esta movilización será a nivel nacional en diversos puntos del país. Sin embargo, esta reforma para el campo no está tomando hasta este momento en cuenta las opiniones de las organizaciones campesinas, de los que realmente están padeciendo la situación de pobreza que se vive en el campo. Las carreteras que se cerrarán serán el Trébol de los Apaseos, el León, la carretera Silao León frente al aeropuerto, y en el norte del estado estarán en la carretera 57, a la altura del municipio de San Luis de la Paz. La manifestación iniciará a las 10 de la mañana, ahí se darán información sobre esta reforma. Además, pedirán una audiencia con el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, y los dirigentes estatales de diversas organizaciones campesinas. Estamos planteando la revisión del acuerdo Lerma-Chapala y garantizar abasto de agua para que podamos establecer dos ciclos de riego y que el Bajío recupere su capacidad productiva. Se espera un total de 1.500 manifestantes en esta toma de carreteras. Es importante destacar que a las 2 de la tarde harán una caminata al jardín principal de esta ciudad para seguir informando a la población de la situación del campo. Con imágenes de Abe Guevara, para Vianoticias, Blanca Mireles. Gracias.